Buenos días, feliz domingos a todos. Estoy tan contenta de que están con nosotros por el internet esta mañana y quiero decirles que están en nuestros corazones. Quiero comunicarles antes de empezar con este mensaje, como cada semana, cada día los cargamos, aunque no podamos ver a cada persona, los tenemos en nuestras oraciones. Estamos escuchando por ustedes, intercediendo con nuestro Señor, para sus vidas, para la vida del Señor, que entren ustedes, que maduren en Cristo, que crezcan en Él, que sean fuertes y que puedan tener un fundamento en su gracia y en su amor. Y quiero que sepan, antes de entrar en este mensaje hoy, que su amor quiere poseerlos totalmente. Oramos como equipo aquí por ustedes, como equipo de pastores con ustedes. Tenemos un buen equipo y estamos yendo, estando en la brecha por ustedes. Estamos en su cancha, en su lado. Independientemente de cómo se sientan hoy, Dios los tiene. Y esta mañana estoy tan emocionada de poder compartir la palabra con ustedes. Y quiero hablar acerca de contestar la llamada, de verdad, realizando nuestra conexión divina. No se pueden ver que tengo aquí un teléfono antiguo. Hoy pueden escucharlo sonar. Esto es uno de esos teléfonos antiguos que, bueno, tal vez tengan uno en su casa todavía. Es tan satisfactorio poder discar el número y que gire y que vuelva. Me acuerdo que yo marcaba el número donde se oía la hora del día. Cuando era más joven era el número popcorn. Y entonces uno llamaba para saber qué hora era, porque tal vez el reloj estaba lento o se había ido la luz o ya no tenía batería. Y entonces uno llamaba este número y ahí le decían a uno la hora. ¿Alguien se acuerda de eso? Algunos de ustedes están diciendo de qué está hablando. Claro, ahora tenemos los celulares y eso nos ayuda a mantenerlos a todos a tiempo. Pero bueno, hoy quiero hablar acerca de responder al llamado. Para hablar de eso, a responder la llamada, tenemos que ir hacia atrás para ir hacia adelante. Entonces es como que el Señor nos está llamando hacia atrás como una onda para alarnos y entonces lanzarnos a nuestro destino. Entonces vamos a regresar antes del fundamento del mundo, tan atrás, tan atrás al principio. Cuando leemos en Génesis que el Señor está hablando a la creación, está haciendo que las cosas existan. Está diciendo que exista la noche, que existe el día, que existe el cielo y está nombrándolos el mar. Y todo esto estaba sucediendo para que él pudiera crear la pieza de resistencia, lo más importante de todo. Y no era un qué, era un quién. Para que él nos pudiera crear a nosotros, su gente. Y cuando nos creó, no dijo, eso es bueno. Dijo, eso es muy bueno. Entonces, desde el principio, se supone que tengamos una relación muy especial con Dios, más que con cualquier otra parte de la creación. Fuimos hechos para ser como su imagen, para que podamos tener una conexión constante con él, para poder estar conectados con él todo el tiempo. Adán fue llamado en esta misma creación. A él se le llamó para que entendiera lo que significaba identificar las cosas, no solamente verlas, sino nombrarlas y poder ayudar a formarlas a través del nombre que les daba. Y entonces Dios dijo, yo quiero que suteas parte de esto. Y trajo a Adán a eso. Les trajo todos los animales y dijo, ¿qué nombre le vas a poner, Adán? ¿Cómo los vas a llamar? Y lo que sea que él los llamó. Eso es lo que fueron llamados. Entonces, tengamos cuidado con cómo llamamos las cosas. Aquí voy directo al punto esta mañana. Ponerle un nombre a las cosas tiene poder. Ten cuidado con lo que dices, porque tú te hablas a ti mismo más que a cualquier otra persona. Ten cuidado con lo que te dices a ti mismo, incluso en esos pensamientos que solo están en tu mente. Adán y Eva tenían conversaciones constantes con el Señor. En Génesis 3, 8 dice, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces, ahí sentían esa brisa, esa frescura que venía del Señor entrando en el jardín. Yo digo, ¡ay! Ese espíritu del Señor soplando ahí. Y de los árboles para que Dios no los viera. Él los estaba llamando. Los estaba llamando con una pregunta. Y es la primera pregunta que vemos que Dios hace en la Biblia. Y tiene un eco en toda la eternidad. Y tiene un eco en todas las escrituras. Y tiene un eco hoy. Es esta pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora, no estamos preguntando. Todavía estás en tu cama, en pijamado, estás en el sofá, escuchando este mensaje. No estoy preguntando si estás cocinando el desayuno mientras te estoy hablando esta mañana. El Señor no te está preguntando si estás en Novato o en Sonoma o en San Francisco. Si estás en otra parte del mundo, sintonizándote de otra nación del mundo. No se trata de físicamente. ¿Dónde estás? Es más profundo que eso. Es una pregunta de proximidad. ¿Dónde estás en relación a Dios? ¿Dónde estás en relación a Él? Dios no hace esta pregunta porque Él necesita la respuesta y Él no la conoce. Él hace la pregunta porque nosotros como humanidad necesitamos escuchar la pregunta y adueñarnos, apropiarnos de la verdad. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos en relación a Él? ¿Ha habido una desconexión? ¿Has tenido la llamada y has contestado la llamada y has estado hablando y de repente no puedes oír nada y empiezas a decir, ¿a dónde se fueron? ¿Dónde están? ¿Dónde tal vez este teléfono es demasiado viejo? A ver, mejor agarro el celular. Esto tal vez lo puedan entender mejor la nueva generación. Y entonces digo, ¿qué pasó? Se me cayó la llamada. No hay señal aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Saben que uno va a veces manejando y vas todo bien y vas hablando por teléfono y de repente entras en una zona donde no hay nada de señal y se cae la señal. Eso les pasó a Dan y a Eva. Entraron en un punto donde de repente se cayó la llamada y el Señor igual seguía llamando y dice Dios llamando en la pantalla y ellos tenían que recogerla. Tal vez a veces tú pones tu teléfono en silencioso. Hoy el pastor Caleb estaba hablando de cómo alguna gente siempre tiene su teléfono apagado. Esa soy yo. Esa soy yo totalmente. Prácticamente siempre lo tengo apagado. Él siempre me dice, ¿para qué tienes un teléfono? Pero bueno, yo siempre lo tengo en silencioso. Pero es diferente cuando tenemos una relación con Dios y lo ponemos en silencioso. Entonces tratamos de silenciar su llamado. Pero tú sabes que Dios te está llamando hoy. Yo no te tengo aquí como un público el día de hoy, pero quiero que pongas ahí y sepas. Dios está llamándome. Dilo con tu voz. Dios me está llamando. Tienes que entrar en acuerdo a esto. Sí, es verdad. Me está llamando. Lo oigo llamándome. Algunos de nosotros sabemos que nos está llamando, pero nos queremos esconder y nos mantenemos escondidos. Dice eso. Lo oigo. Esto es como cuando suena tu teléfono e ignoras la llamada porque sabes quién está ahí. Bueno, no le digamos a nadie que hacemos eso, pero él te está llamando y tú te haces del que estás ocupado como para contestar su llamado. O decimos, vamos a bajarle al volumen. Pero Jesús dice múltiples veces. Él dice, el que tiene oídos, que escuche, quien sea que tenga la habilidad de oír, que significa todos nosotros, le está hablando a cada uno de nosotros, que oiga, que escuche. No está diciendo los que poseen oídos, oídos. Él está diciendo que no estamos usando nuestros receptores para escuchar a Dios. Los receptores que Dios hizo. No es interesante que los oídos no tienen párpados, o sea que nunca están cerrados. Siempre están abiertos, siempre están listos para oír la llamada del Señor. Entonces hoy yo estoy orando que el Señor remueva la insensibilidad que ha crecido en nuestros oídos espirituales y que escuchemos su llamado. Muchos de nosotros, si somos honestos, nos encantan las cosas radicales. Nos encantan las señales radicales, lo que es fuerte, lo que es exagerado. Wow, si Dios me va a llamar, de verdad quiero saber que es Él llamando. Lo quiero así, en luces fosforescentes, con luces titilando, campanas, con pitos, con todo para saber que Dios me está llamando. Quiero sentir que el Espíritu Santo me está llamando. Lo quiero sentir. Quiero temblar enfrente de Él. Quiero estar en ese lugar donde yo diga, wow, el Señor se está moviendo, está haciendo algo. Y nos convertimos como esas personas, como lo que pasó en la primera de Reyes 19, cuando se le dijo a Elías que se parara en el monte y que Dios se iba a reunir con Él. Y hubo una gran, leámoslo en el versículo 11, dice el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento, que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Wow, ese es un viento fuerte. Hemos tenido vientos fuertes, pero esto es bastante fuerte. Y entonces dice que hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto y empezó a moverse la tierra, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto. Lo escuchó a través del viento, del temblor, del fuego. Escuchó algo y era un suave murmulló. Y en ese lugar, cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro en el manto y saliendo, se puso a la entrada a la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Dónde estás? Quiero que pongas tu nombre ahí. ¿Qué estás haciendo tú, Rachel? ¿Qué estás haciendo tú, Caleb? ¿Qué estás haciendo tú, lo que sea? ¿Qué es tu nombre? Pon tu nombre ahí hoy. Puedes escuchar al Señor haciéndote la pregunta. Otra vez, no dónde estás geográficamente, sino que si puedes contestar, responder esto. Señor, porque estoy aquí en la tierra en este momento, esta es la pregunta para cada generación, para cada corazón, para caminar en nuestro a nuestro destino, ¿Qué estás haciendo aquí? El Señor nos está llamando para salir de un punto oscuro, de la noche oscura de nuestra alma. Hemos, alguno de nosotros, estado en un lugar tan oscuro. El dos mil veinte nos ha cacheteado, abofeteado, una y otra vez. Hemos tenido los incendios y estábamos orando que viniera, que venga la fuerza para los que están luchando contra los incendios. Estamos orando que el Señor no permita que venga más, más tormentas, más que lluvia para apagar los incendios, pero sabemos que esta ha sido el dos mil veinte, una temporada oscura para el alma de alguna gente, pero ahorita el Señor te está llamando fuera de esa zona muerta, de esa zona de soledad, que no es una temporada que te sientes que estás deambulando sin saber a dónde ir, pero Dios quiere hablar contigo y darte sabiduría y traer entendimiento a nuestros corazones. Entonces quiero orar esta mañana antes de entrar más profundamente a la palabra en la que quiero entrar. Junten sus corazones conmigo hoy. Oremos, Señor, te damos gracias que tú eres nuestro creador, Señor. Pon nuestros corazones en contacto con el tuyo, Señor, como aquel que nos formó, Señor, aquel que ha hecho cada parte de nosotros. Tú le hablaste a Jeremías y dijiste, antes de haberte formado en el vientre de tu madre, te conocía. Señor, yo oro esta mañana que tú desates el conocimiento en nuestro corazón. Espíritu Santo, que la voz, que tu voz pueda ser escuchada, que un susurro del viento entre en los hogares de las personas, que sople en las casas de la gente, que ese viento suave sea tu voz. Y Señor, que nosotros lo escuchemos como nunca antes, porque ha habido una sequedad de escuchar. Espíritu Santo, que traigas, por favor, traes sanidad de donde hemos estado sordos. Que traigas recuperación. En tu nombre oro esto. Amén. Amén. Él es tan bueno. Y quiero saltar a la parte de la Biblia que vamos a leer para esta mañana, que es Mateo 4, del 18 al 22. Les dije que teníamos que ir hasta atrás para ir hacia adelante. Entonces vamos a Mateo 4, 18. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remando las redes, remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y los siguieron. Aquí tenemos ese día. Creo que la mayoría de nosotros que estamos viendo esto hoy, hemos tenido la experiencia de ese día, aquel día en el que nosotros vemos hacia atrás y decimos, lo marcamos y decimos, este es el día que cambió todos los demás días. Este es ese momento en el que Dios caminó a mi vida y que yo entendí que Él me estaba llamando. Ese fue ese momento en que me hizo salir de mis sueños, salir de estar adormecido y escuché la voz del Maestro diciéndome, ven, y fue ese día, en ese momento que yo respondí, fue el día de mi salvación. Y yo dije, sí, yo escuché su voz. Él está llamando otra vez hoy. Hoy es un día de salvación. Todos los días, amo que todos los días pueden ser ese día. Nos está llamando hoy. Y Simón, primero lo menciona, y Simón significa que escucha rápido. Eso significa que tú puedes escuchar. Esperemos que Él pueda vivir a que sea realidad en lo que significa su nombre. Y Él escuchó la voz del Maestro oyéndolo. ¿Cuántos de nosotros sabemos que podemos estar tan absortos en lo que estamos haciendo que ya no escuchamos la voz de Dios? Podemos estar tan involucrados en otras metas en la vida que fracasamos en escuchar lo que el Señor nos está diciendo en ese momento. En algún momento has estado tan enfocado en tu casa haciendo algo que alguien en el mismo cuarto te está hablando y tú no tienes la menor idea de que te están hablando porque estás tan entretenido con lo que estás haciendo. Me siento como que espiritualmente también hacemos eso, que podemos estar tan absortos en lo que estamos haciendo aquí en la tierra que se nos olvida sintonizarnos a que está en el cuarto tratando de hablarnos, tratando de penetrar nuestra atención, pero aquel que tiene oídos, que escuche, Dios nos está llamando. Entonces ellos escucharon, estos hermanos escucharon y respondieron, Jesús los llamó, les dijo, vengan y yo los haré. Vengan y yo los haré. Yo sé que para mí, como una nueva creyente en Cristo hace muchísimos años ahora, cuando yo era una nueva creyente, como una bebé cristiana, un estudiante en el Instituto de la Biblia, estoy muy emocionada que esas clases ahora están empezando también. El miércoles empieza la vida de Cristo. Son unas clases. Bueno, estoy dando un pequeño anuncio sobre eso, pero va a ser maravilloso y deben de unirse a nosotros. Pero cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, yo quería saber cuál era mi llamado. Yo pensaba que era mi responsabilidad desenterrar mi llamado, saber cuál era mi destino. Y honestamente, muchos de nosotros hemos estado en ese lugar y en esa temporada, estudiando, queríamos eso, el título y el nombre, y eso es lo que estábamos buscando, un título. Y yo no entendía que si solamente yo seguía a Dios, el llamado y el propósito de mi destino me encontrarían a mí. ¿Están conmigo? Si yo lo seguía a Él, el llamado me encontraría a mí. Si buscamos a Dios justo donde estamos, si lo servimos donde estamos, si lo servimos donde estamos, el llamado nos va a encontrar. Miren a Samuel. Él sirvió al Señor en donde estaba y en ese lugar el Señor lo llamó. Allí, Él podía discernir la voz, aprendió a discernir la voz del hombre y de Dios. Entonces, con lo que sea que estás luchando esta mañana, Señor, me estás llamando o no me estás llamando, sírvelo ahí donde tú estás y el propósito y el destino que el Señor tiene para ti, te encontrarán ahí mismo. La cosa es que no puedes tener tu llamado sin tenerlo a Él. Y eso es en realidad lo que yo quería. Regresando a mi pasado, yo quería un título y no lo quería Él. Yo estaba tratando de saber lo que iba a ser mi profesión, no Él. Entonces, tratamos de pensar de un llamado como una profesión en vez de una conexión. La parte principal de nuestro llamado es compañerismo, compañía. Él dice, ven aquí, sígueme. Esa es la primera parte. Esa es número uno. Ven aquí y sígueme. Esa es nuestra parte. Eso es lo que se supone que hagamos. Ok, ok, Señor, aquí vengo, Señor. Yo quiero estar contigo. Para seguirlo. Seguir significa estar en el mismo camino con alguien. No podemos seguir a alguien si está atrás de nosotros. No, no, no. Eso es lo que dice. Esto no está diciendo, ven atrás de mí. No, no. Esto está diciendo, sé un compañero mío. Estemos en unión. Estemos en el mismo camino. No para que estés atrás, sino estar con. Es una relación íntima, un amigo íntimo, un socio íntimo para caminar uno al lado del otro, hablando, en conversación. Eso significa, ven, sigue. Él dice, ven y sígueme nuestra parte y yo haré mi parte. Sígueme es tu parte. Mi parte es hacerte. Yo te haré. Yo seré el autor preparado. Preparador, hacedor, productor de lo que tiene que salir de ti. Esa es la parte de Dios. Entonces, si tú sigues a Dios, si tú lo persigues a Él, el perseguir a Dios te hará quien se supone que tú seas. El cambio sucederá y te pararás en tu destino si respondes al llamado. Empieza con ven. Responde la llamada. Él te está llamando. Mantente con Él. Mantente conectado. Cuando yo llamo a alguien, ellos no están donde yo necesito que ellos estén en ese momento, donde quiero que estén. Por ejemplo, hey, ven, mi hijo. Hey, ven para aquí. Ven aquí arriba. Ven para acá. Ay, miren a este chico. No se tiene que poner la mascarilla. Bueno, sí, pero no al lado mío porque somos familia. Y bueno, te la puedes quitar, pero es tan guapo. Bueno, perdón. En realidad lo estoy haciendo aquí sentir súper raro. Pero bueno, no hay nada como un hijo en el escenario conmigo mientras estoy predicando. Pero qué es lo que pasó cuando yo dije, ven, Él está. Ven para acá. Él estaba en otro lugar y Él respondió al llamado y subió aquí. Hey, la llamada suelta el permiso, la autoridad para estar en una nueva posición. En el momento que sale el llamado, esto desata la posibilidad de que tú estés en un lugar nuevo. Si Él no me escucha y no escucha que yo le digo, ven, y Él de repente aparece aquí arriba, ¿cuántos de ustedes saben que eso estaría fuera de orden totalmente? ¿Verdad? Estaríamos diciendo, ¿qué está haciendo? Ven, está distrayendo a todo el mundo. Pero como el permiso fue dado, Él escuchó y respondió. Entonces Él pasó de estar allá abajo, abajo de la plataforma, a estar aquí arriba en la plataforma en una nueva posición. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo hoy? En el momento que Dios te llama, tú estás subiendo de allá abajo, aquí arriba, con Él, en una nueva posición, con Él, con todos los derechos, todos los privilegios, toda la autoridad que vienen con eso. Mientras respondemos al llamado, te lleva a un nuevo lugar. Gracias, Ben, puedes regresar. ¿Quieres decir algo? Ok, no, muy bien. Dios te ha llamado y es hora de caminar en eso y satisfacer eso. Tenemos que llenar ese espacio porque cuando Él llama, hay un espacio entre donde nosotros estamos empezando y donde Él quiere que estemos. Entonces necesitamos seguirlo para poder cerrar ese espacio. La Escritura nos dice, si estás confundido, ¿qué me ha llamado? Él me ha llamado muchos nombres a través de los años, muchas cosas distintas, pero hay cosas en particular que podemos ver que Dios llama a toda su familia. En Juan 15, 15, dice, ya no los llamo esclavos, los llamo amigos. ¿Qué viene? ¿Cuáles son otros privilegios y derechos que vienen con la amistad con Dios? En Romanos 9, 26, dice, son los hijos del Dios viviente. Ya no están allá abajo, están aquí arriba. Son los hijos del Dios viviente. Primera de Corintios, dice, son llamados su pueblo santo. Pero bueno, regresemos a Romanos 1, 11. Llamados a ser santos, a ser separados, su pueblo santo, a estar juntos con su hijo. En Primera de Corintios, vivir en paz, son llamados a vivir en paz. Algunos de ustedes necesitan escuchar esto. Son llamados a vivir en paz, en gracia. Gálatas 1, 6. Gálatas 5, 10. Has sido llamado a ser libre. Primera de Pedro 5, 10. Has llamado a su gloria eterna. Tú eres llamado. La verdad aquí es que la identidad está hecha y formada en el llamado porque la identidad se fabrica con nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Está llamando cosas afuera de ti que tú no sabías que tenías dentro, que tú no sabías que eran posibles. Está diciendo nuevos nombres sobre ti, creando una nueva identidad sobre ti, una nueva capacidad en ti que tú no sabías que tenías. Él está desatando un trabajo creativo en su llamado. Te está llamando su obra maestra. Cada artista nombra su obra y el Señor te está nombrando. Te está dando un nuevo nombre y está diciendo, tú eres mi obra maestra. Veamos el versículo 20 y 22. Dice, al instante dejaron las redes y los siguieron. Y de ahí siguieron, dejaron a su padre atrás, dejaron a sus redes atrás. Tú no puedes ser quien Dios te está llamando a ser si no puedes dejar algunas cosas atrás. ¿Cuántos de ustedes pueden identificar y decir, sí, hay cosas que tengo que dejar atrás? Tú has oído el llamado de Dios, has contestado a la llamada y ahora hay cambios que tienes que hacer. Tal vez estás viendo hacia atrás, tal vez estás viendo demasiado a tu papá, a tu familia, a tus otras relaciones, pero Jesús te ha llamado a una nueva forma de hacer las cosas, a una nueva manera de decir las cosas, a una nueva manera de tener tu negocio. La manera en que tú hablabas antes no es como hablas ahora. La manera en como llevabas tu negocio antes no es como lo llevas ahora. La manera en que escogías tus relaciones y vivías en relaciones no es la manera en que lo hacías, pero no es como lo vas a hacer ahora, porque Él te está llamando para que dejes algunas cosas atrás, para que puedas estar con Él. Quédense conmigo esta mañana un poquito más. La realidad es que Dios no está tirándolo todo de nuestro pasado. Él dijo, ustedes eran pescadores antes, ahora eran pescadores de peces, pero ahora voy a usar eso de que pescaban para que pesquen gente. Voy a usar algunas de esas cosas que ustedes ya hacían y lo voy a poner junto con mi propósito para crear un nuevo destino, un nuevo propósito en un nuevo lugar. No voy a botar todo lo que tú tenías, pero hay cosas que vas a dejar atrás para entrar a lo nuevo. Saben, a veces necesitamos romper con cosas de nuestra identidad antigua. Siento que hay veces que incluso gente de nuestra familia quiere identificarnos como algo y ponernos en esa caja, ponernos ahí. Dios dice, sal de ahí. Ven para acá. Ellos querían ponerle a Juan el Bautista. Zacarías se quedó mudo porque él no le creyó al ángel. Y el día que tenían que ponerle el nombre y el día ocho de la circuncisión es el principio. En realidad es la marca para él. Y entonces lo vamos a poner nombre. Y él dijo, le vamos a poner Zacarías, el pequeño, como su padre. Porque eso era lo que se hacía en esa época. Pasaba el nombre del padre al hijo. Pero la mamá dijo, no, no se le puede decir así. Su nombre será Juan. Y él dijo, ¿estás hablando serio? Esto es un poco raro. Ese no es el nombre de su papá. Y entonces Zacarías puso en una tableta, no, su nombre será Juan. Y en el momento que desataron el destino sobre ese niño, él se hizo la persona que se suponía que fuera. Se abrió la voz de Zacarías y él empezó a alabar al Señor y profetizó sobre el Señor y sobre su hijo, sobre quien él iba a ser. Él no iba a ser el pequeño Zac. No. Él iba a ser el que llegaba antes de Cristo. Él era el que le iba a dar un sabor, una prueba a los demás de lo que era estar cerca de Jesús. Entonces tal vez nadie en tu familia jamás se le ha llamado esto, que se les ha llamado a hacerlo de esta manera, vivir de esta forma. Pero el Señor, Dios te está llamando a un nuevo lugar. Es hora de romper con lo de antes y correr hacia él. Revitaliza tu conexión con él. Contesta la llamada. Contesta el teléfono con la llamada y no lo cuelgues. Aquí quiero notar que estos discípulos pasaron por una noche oscura, por un tiempo oscuro, un tiempo difícil, pero ellos regresaron a sus redes. Ellos regresaron a sus redes después de que Jesucristo fue crucificado y regresaron a lo que tenían antes. Y muchos de nosotros, cuando estamos en la oscuridad, regresamos a algunas cosas, regresamos a algunos patrones antiguos. Pero yo quiero decir que un momento oscuro en tu vida no apaga y no mata el propósito que Dios tiene sobre tu vida. Dios estaba con José cuando te hubo un sueño de 17 años, igual que cuando era un esclavo en Egipto, cuando estuvo en la prisión y cuando fue un rey sobre Egipto. No importa lo que él tenía puesto, lo que él hacía. Dios estaba con él. Así que yo te quiero decir a ti hoy, no importa en qué posición estés tú hoy en el año 2020, aunque tengas muchos amigos o cero amigos, si te sientes desolado o no, o conectado, aunque si te sientes como que tu trabajo está yendo hacia arriba o está fracasando, si sientes que tu matrimonio es bueno o no, si estás soltero o casado, Dios está contigo y el propósito de Dios todavía está intacto sobre tu vida. Tu llamado permanece. Romanos 11, 29 lo dice así, porque las dádivas de Dios son irrevocables. Son irrevocables. No pueden ser canceladas. Dios no está cambiando de parecer de quién te ha llamado a hacer o qué te ha llamado a hacer. El Señor, si te llamó, la llamada sigue ahí, aunque hayas contestado y obedecido o no. Eso no importa si tú contestaste y pusiste el teléfono abajo, la llamada sigue ahí, todavía está sonando, timbrando y está esperando que tú vuelvas a recogerla para que actúes en lo que él te ha creado hacer. Dios te ha dado un don y dice, no solamente que no, que es irrevocable su don. Él no te lo da y lo toma de regreso. Oh, no, alguien necesita oír eso hoy. Oh, no, tú tuviste un muy mal día. Tuviste una mala semana. El 2020, nuestro año, me voy a, te voy a arrancar todo lo que te di. No, ese no es nuestro padre. Ese no es nuestro padre. El don sigue ahí. Es hora de agarrar la línea telefónica otra vez, subirle el volumen, quitar el silencio, poner otra vez el sonido y dejar que entre ese llamado, esa línea espiritual. En algún lado, donde sea que lo habíamos dejado, donde sea que escuchamos tal vez otras voces. Saben, yo me acuerdo que yo llamaba a Caleb cuando nosotros estábamos saliendo hace mucho, mucho tiempo y nos llamábamos por línea telefónica normal, línea fija. Y entonces, bueno, teníamos solo un cable bastante cortito para hablarnos. Y bueno, si tenías suerte, tenías un cable mucho más largo y lo podías hablar hasta tu cuarto para poder cerrar la puerta y poder hablar. Y siempre estaba ahí la línea conectada. Se acuerdan de eso, pero bueno, ahora tenemos estos nuevos teléfonos celulares y están súper más espirituales en realidad porque podemos estar en cualquier lado y estar conectados, ¿no? O sea, hey, Dios te puede hablar en cualquier lugar, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando Caleb y yo estábamos saliendo antes de casarnos y nos llamábamos a larga distancia, a veces había estática o se escuchaba un eco en la línea y oías tu propia voz repetirse, repetirse. Y algunos de nosotros tenemos esta relación últimamente con Dios donde estamos en la línea, pero lo que estamos escuchando es nuestra propia voz repitiéndose una y otra vez. Y yo creo y sé que Dios quiere traer claridad esta mañana para que oiga su voz y no nuestro propio eco. Voy a cerrar con esto. Le voy a pedir al equipo de Alabanza que venga. La Escritura dice que en una sola vez ellos lo siguieron inmediatamente. Él soltó el llamado y él les dice, ven y yo te haré. E inmediato, ellos lo siguieron. Ser, tener una obediencia inmediata era un testamento de la fe que tenían. La fe es clave. Toma fe responder el llamado de Dios. Ahora, mientras estoy poniéndome mayor y prefiero tener un plan para todo, me gusta tener un mapa y una dirección clara, estar preparada y tener muchas responsabilidades también o tener hijos te hace ser así porque si algo se arruina, si se hunde el barco tuyo, se hunde todo lo demás. Pero somos llamados a vivir una vida de fe y no sin fe. Entonces yo todavía necesito tomar riesgos con todas mis responsabilidades. Creo que le estoy hablando a alguien directamente hoy que tú no te has parado en un lugar de fe en tomar riesgos de tu llamado porque estás diciendo, oh, no, tengo que cuidar todas esas responsabilidades, pero Dios, ¿qué tal esto? Pero yo te digo que si tú lo sigues, él va a cuidar todo lo demás, pero va a tomar fe. Va a tomar que tú creas su palabra. Necesitamos poder ver lo que no se ve, lo desconocido y en confianza saber si lo podemos hacer en el Señor. La fe es en el Señor, no es en una organización, no es en una pensión, no es en una persona, no es en un negocio. Nuestra fe es estar en el Señor y solo en el Señor. Hebreos 11, 6 nos dice, aquellos que vengan a Dios deben de creer que Él es Dios. Esta mañana, nuestros corazones han estado luchando con esta verdad una vez más. Pero Señor, si tú estás a cargo, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Señor, ¿cómo puedo mantenerme con este llamado e ir atrás de ti en esto? Porque tenemos que entregar, entregarlo todo y confiar otra vez. Señor, yo te confío en tu palabra. Si tú dices, ven, y tú me dices, deja mis redes, yo te creo, Señor, que tú me vas a dar provisión de peces y que yo no voy a tener que ir a pescar solo. Señor, ¿cuántos de ustedes saben que los discípulos recibieron peces que no tuvieron que pescar ellos solos? Ese era su negocio, eso era lo que eran buenos. Y pescaban toda la noche y no llegaba nada. Y cuando Dios hablaba, en ese momento que ellos obedecieron esas redes, con la palabra de Dios, cuando ellos las echaban al mar, entonces conseguían muchos peces. Pescaban mucho. Ese es el poder de la fe y de seguirlo. Tomar el llamado y no colgar. Señor, yo lo he hecho de mi manera, lo hemos hecho así. Pero Señor, lo que tú digas, hágase tu voluntad, Señor. Señor, estoy escuchando, Padre. Me has dado oídos para oír y me estoy sintonizando a ti, Señor. Te estoy oyendo y estoy cerrando esa gran distancia entre nosotros, Señor. Tal vez estaba allá, pero estoy caminando hacia ti. Estoy caminando contigo, Señor. La fe permite que entreguemos todo control, que los sedamos. Los discípulos pudieron comprometerse con Él, aunque no tenían la menor idea de a dónde iban. Él confiaron en el uno que los iba a guiar. Yo siento en esta temporada que el enemigo está trabajando sobre tiempo para poder extraer, exprimir la fe de las personas, para que empezamos a crear en la manera que nosotros queremos, en confiar, oh, los hombres. ¿Estamos confiando al hombre o la palabra del Señor? No podemos complacer a Dios sin fe. Hoy, si tú estás oyendo su voz, la fe viene por el oír. Él lo dijo y estamos opiniendo. Quiero que respondas hoy y que hagas que el salón en el que estás, tu altar, y que lo alabes y que ofrendes a Él una entrega total. Y en estos próximos minutos, en la alabanza, quiero que tú te sintonices al Espíritu de Dios y que escuches, que saques un papel con lápiz o que grabes en tu teléfono y que grabes lo que Dios te está hablando ahorita, lo que te está diciendo hoy. Quiero que vuelvas a visitar aquella vez, aquel día en que te llamó para que lo siguieras. Quiero que regreses a ese lugar esta mañana y que digas, Señor, ¿qué fue lo que hablaste sobre mí en ese momento y hay algún cambio ahorita? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué he aprendido? ¿Cómo he crecido de te esa vez? Señor, estoy recogiendo la llamada. Estoy contestando. Yo sé que tú estás en la línea. Ya no hay que, ya no tiene que haber ninguna desconexión entre nosotros. Señor, me entrego totalmente a lo que tú quieras decir. Estoy en línea, alineado con lo que tú dices. Si me estás llamando a que dejes algo atrás o que me arrepienta de no creer, Señor, yo quiero entregarme totalmente a ti. Estoy contestando tu llamado una vez más. Espíritu Santo, ahorita en cada cuarto, cada sala, quien sea que esté escuchando este mensaje, que no caiga en oídos sordos, Señor. Tú los abres, Señor. Solamente tú nos conoces por adentro y por afuera. Ahora, hablo una vez más lo que tú hablaste sobre Jeremías, que antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre nos conocías. Y yo oro, Señor, que tu gente, tu pueblo hoy, que ellos tuvieran, que tengan una conexión tan íntima contigo, Señor. Que las cosas que están borrosas, que han bloqueado tu voz, sean removidas en este momento, Señor. Espíritu Santo, que tú llamaras a nuestros corazones ahorita para que entreguemos todo a tus pies y nos entregamos, Señor, en fe, nos entregamos. Conociendo y sabiendo que tú tienes lo mejor para nosotros. Continúa haciéndonos tus obras maestras como lo has querido desde el principio, Señor. Tú nos ves y tú dices, muy, muy bien. Es muy, muy bueno. Espíritu Santo, ahorita yo oro sobre las personas que han tenido una temporada oscura o seca. Deja que el viento empiece a soplar sobre sus vidas. Señor, que hayan unas marcas claras, Señor, dirección tuya. Que haya, Señor, lo que tú estás pidiendo. Que sepamos lo que tú estás pidiendo y lo que estás diciendo, Señor. Poder discernir tu voz en medio de este tiempo donde hay tantas voces, Señor. Y está el viento que rompe la tierra y los terremotos y los incendios. Pero, Señor, yo pido que nos ayudes a navegar todo lo que está pasando aquí para poder escuchar el susurro de tu voz. Gracias, Señor, por la sabiduría que tú das a todos los que te lo pedimos, como lo prometiste. Gracias por decisiones de negocio que tienen que ser hechas, Señor. Que tú nos quieres dar un entendimiento, Señor, profundo, porque tú lo has sabido desde antes, Señor. Señor, Señor, nos comprometemos, comprometemos toda nuestra vida entregada a ti. No solamente este momento, en la iglesia, esta mañana, sino, Señor, mientras vivimos de lunes a sábado. No solo el domingo, el espectro completo de nuestra vida. Nosotros no te lo entregamos a ti, Señor. Queremos estar conectados a ti. Ayúdanos a escuchar tu voz. En tu nombre, Señor, pedimos esto. Amén. Amén. Alabemos. Amén.